Yo voy a la secundaria Me pongo a pensar Que fue la escuela a la diaria Ya estoy enfadado de todos los días Levantarme temprano Decir que así me siento que soy raro Estoy improvisando Se llama un rapero Es el sirio el Alexis Lo que trae es lo nuevo Sigo diciendo cosas extrañas El hip hop está en mi cama Después expresando Aquí me gusta estar viendo la televisión Y luego estar grabando Me gusta decir lo que quiero repetir Las palabras no las quiero inventar Yo quiero ser así ¿Qué? Tienes miedo cara de perro Porque te ganó el niño de cerro Pero yo voy a seguir diciendo Me quedo sin aire y sin aliento Lo sigo repitiendo Lo sigo diciendo Me gusta estar así Improvisar en el mic Decir que yo hago mi propio beat Sonando aquí El sirio de nocales ¿Me han ganado qué? Mis cuerdas vocales Traigo diciendo tantas cosas Lo hago en español No en inglés Me gusta ser así No porque soy así Hago varias acoplaciones Con morros de varias partes Lo sigo diciendo Porque tú así Eres un gaiter Gay Tú vas a ser ¿Qué vas a repetir? Lo voy a creer Puedo improvisar tanto Que hasta el tiempo se acabe No voy a dejar de improvisar No es porque yo Ya he mega enfadado Lo hago Ya lo voy a dejar de hacer Porque yo estoy cansado No Así lo voy a seguir haciendo Es el sirio repitiendo Confundiéndote Sacando varios más Más temas Así lo voy a decir Que con mi hip hop Te cremas Pon la stop a tu hip Yo voy a ganar Mientras yo diga Que soy así Voy cantando desde aquí Subiendo todo para arriba Mis propias bases Y mis pistas Las hago con rima Yeah Demuestra algo De lo que tú no vas a hablar 2012 Y el sirio Los que van a acabar Yeah